Sarita retoma todo eso cuando José ya está en Miami, que se lo han llevado para Miami después de la firma de los poderes. Marido de Sarita Sosa la influenció para desfalcar a José José. En una entrevista con Rafael Rivas, quien trabajó 35 años con el cantante como productor artístico, hace importantes revelaciones como un testamento que José José cambió hace algunos años, además de asegurar que Sara Sosa está influenciada por una persona que podría ser la responsable de todo lo que ocurrió con el cantante después de su partida. Tengo entendido que tenía un testamento para cada quien que partió, incluyendo las hijas de Sarita. Había un testamento, no sé qué habrá pasado, no sé qué estará pasando, la verdad no te sabría decir. Eso fue lo que él me dijo a mí, ahora aparentemente todo ha cambiado. Entre tanto, se le cuestionó además si el testamento ya dictado había integrado a todos sus hijos. Sin dejar detalle alguno, así contestó. Todos tenían su parte, todos tenían su parte. Por lo que él me dijo a mí, todos tenían su parte, incluyendo Sara, la señora, la esposa de él. Rivas también reveló cómo las Saras tomaron las riendas de la vida y negocio del cantante, terminando por apoderarse de la carrera de José. También expresó su sentir luego de observar cómo el equipo de trabajo de José José fue apartándose del artista tras decisiones de Salazar. De hecho, de cierto modo fuimos aislados un poco. Yo tuve la suerte, el privilegio de seguir siempre cerca de él. Otras personas no corrieron con la misma suerte. Acotó que con Sarita a cargo de los manejos de las finanzas e integridad de José, cuando decidió llevárselo a Miami, asegura que el cantante tenía dudas de la capacidad de su hija. Sarita retoma todo eso cuando José ya está en Miami, que se lo han llevado para Miami, después de la firma de los poderes. Yo pienso en lo personal que habían dudas. Y las dudas te las especifico, ¿por qué? Porque ella no tenía la experiencia, porque estaba joven y porque habían otras personas atrás de ella. A título personal, Rivas dejó saber que Jimmy, actual esposo de Sarita Sosa, era de gran desconfianza para el príncipe de la canción. Eso es realmente lo que ha pasado. ¿Y cómo veía don José a su yerno, a Jimmy? Fue muy cauteloso. Tenía, como decirte, siempre estaba pendiente. Eso te dice mucho. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues. ¡Gracias! 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 Gracias.